Piano, el vato y el roní. Piano, por favor, piano. Piano, por favor, piano. Piano, la del príncipe Felipe Rebaño le dice, buenas noches, esto se titula, espérame en el cielo y suena así. Piano, la del príncipe Felipe Rebaño le dice. Piano, la del príncipe Felipe Rebaño le dice. Piano, la del príncipe 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 Rebaño le dice. ¡Gracias por ver! 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 que gestionó a la presidencia municipal y su camino el hacer posible el evento de esta noche muchas gracias señora regidora un aplausote para la señora regidora que hizo posible este evento que igual ustedes están disfrutando y felicidades a la gente de Pecracia gracias por estar gozando de la buena música que lanzó al estilo de El Prince y de Felipe Humano con su pareja sabemos que hay excelentes lanzoneros esta noche aquí con nosotros y queremos vernos disfrutar con esa alegría a la vez para la gente de Benchurro Campo a ver que aplauda bonito así sabroso bueno pues para ellos esto es Concierto de la West y suena así vamos a bailar y suena así 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 y suena así